Así empezó la leyenda y así luce hoy en día. 30 años de Zelda dan para mucho y ha conseguido sorprendernos a cada paso. Por eso queremos recordar los 5 momentos en que esta saga nos dejó con la boca abierta. Es el mensaje que recibíamos en el primer minuto de la partida de The Legend of Zelda, el juego con el que se inició la licencia ya por 1986 en la NES. Sabíamos desde ese momento que estábamos ante una aventura increíble. La inexplorada tierra de Hyrule, con sus ríos, sus criaturas fantásticas y sus mazmorras, tenía un encanto capaz de atraparnos. Fue ese encanto el que lo convirtió en el juego de aventuras por definición. Con el salto a Super Nintendo recibimos una de las mejores entregas de la saga, The Legend of Zelda A Link to the Past. Mejoraba el acabado visual de las dos dimensiones gracias al salto generacional, pero también redefinía los cimientos de la licencia con un mundo abierto, mucho mayor, mucho más sólido. Personajes icónicos y un empaque poco común en los juegos de su género en la época. El paso de las dos a las tres dimensiones marcó un antes y un después en la saga. Ocarina of Time, para Nintendo 64, pulió el estilo visual de la serie con un escenario más realista, cercano e impactante. El nuevo enfoque de los escenarios renovaba al mismo tiempo la jugabilidad. También la música experimentó un salto generacional deleitándonos con temas sublimes. Pocos defectos y muchas virtudes para el que será considerado como uno de los juegos de la década. Aunque jugar contra el tiempo no es nuevo ni exclusivo de The Legend of Zelda, sí fue Majora's Mask uno de los primeros que lo aplicó a una extensa aventura y con un resultado inmejorable. Muchos nos quedamos boquiabiertos cuando descubrimos cómo funcionaba aquella propuesta de Nintendo gracias a su uso del tiempo y a la presión que nos causaba aquella luna con cara terrorífica. A todo esto debemos sumar la jugabilidad concedida por las máscaras y la exploración del mundo bajo la cuenta atrás. Cuando se mostró por primera vez The Legend of Zelda Wind Waker, la reacción de los seguidores de la franquicia no pudo ser más negativa. Todo el mundo repudiaba al Link de dibujos animados, pero bajo aquel aspecto se encontraba un juego excelente, con elementos maduros y una jugabilidad a la altura de la franquicia. Wind Waker demostró que los gráficos del Cell Shading tenían mucho que ofrecer y otorgó a la saga una nueva manera de escribir la historia. Hmm.